¿Estás Jerónimo? Fue muy hermosa y como un gualicho me ha dejado el corazón. En mi alazán bajando voy todas las tardes, con el afán de este amor lleno de alardes. Y al recortar flores de amor para llevar candorosas margaritas sobre las romitas, yo suelo encontrar con ilusión hasta el alma vendería y lejos me iría. En la loma de mi pago yo corté las más lindas margaritas con primor y a la virgen del pueblito la llevé pa' que ella me curara del amor. Porque sabes yo ando triste y ha de ser por la moza del puestero Nicanor. La vi en la tranquera una tarde muy hermosa y como un gualicho me ha dejado el corazón. En mi alazán bajando voy todas las tardes, con el afán de este amor lleno de alardes. Y al recortar flores de amor para llevar candorosas margaritas sobre las romitas, yo suelo encontrar con ilusión hasta el alma vendería y lejos me iría. A morir por vos. Y al recortar flores de amor para llevar candorosas margaritas sobre las romitas, yo suelo encontrar con ilusión hasta el alma vendería y lejos me iría. Ch jelly. Ch jelly. Ch jelly. Ch unfortunately everything from the morning. Ch jelly. Ch jelly. Ch jelly.